La Palabra de Ariel, sábado 18 de diciembre del 2021, de Libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre. El Señor, nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino lo juro por el Señor que sacó la casa de Israel del país del norte, y de los países por donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia, y la paz abunda eternamente. Dios mío, confía a tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia, y la paz abunda eternamente. Él librará al pobre que clamaba al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia, y la paz abunda eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir junto resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre a Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y acogió a su mujer. Palabra del Señor Ser hombre justo En la Biblia, el justo es el hombre que ama a Dios y busca por sobre todas las cosas, incluso a costa de su propia vida, hace la voluntad de Dios. Es un hombre reflexivo, que busca en todo descubrir al Dios que salva. La palabra justo correspondería a santo. Con esta palabra, la escritura nos presenta a José. Pensemos qué clase de hombre tenía Dios que escoger como esposo para la madre de su hijo, y para ser modelo de esposo y de padre en la Sagrada Familia. Gracias. 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 Gracias.